Bueno, continuamos con más del programa La Mañana este día miércoles en conmemoración del día del niño y la niña y hoy por ello vamos a hablar de un tema muy bonito e interesante como es el apego seguro en los niños y las niñas y es por eso que tenemos por acá a nuestra especialista la señora Rosabra González, de la ludopedagoga para hablar un poquito acerca sobre esta acción, esta emoción este sentimiento, este reflejo que los niños pueden llegar a tener y el por qué se da este apego seguro en los padres y en los niños y niñas Buenos días, bienvenido, un gusto verte por acá Buenos días, muchísimas gracias, un placer estar por aquí compartiendo este tema y bueno, podríamos empezar con ver qué es el apego seguro y qué en realidad qué es, el apego seguro es una teoría una teoría que la ha realizado John Bolby entonces él es psicoanalista y él empezó a hablar del tema de apego seguro y el apego seguro no es más que este vínculo que yo puedo llegar a tener con mi hijo, con mi hija de hecho hay cuatro tipos de apego pero el seguro es el apego adecuado el que deberíamos de tener con nuestros niños y con nuestras niñas Es interesante ello porque todo el mundo cree que al nacer nuestros hijos ellos inmediatamente pues tienen un apego hacia los padres, pues en el primer caso hacia la mamá porque ese apego, ese colegio, esa parte de unión pero es un apego que uno como padre cree que esto es de cajón pero cuando van creciendo esto se va haciendo diferente Coméntanos, cómo lograr ese apego seguro Entonces podemos empezar con cómo lograr el apego seguro Lo primero, el primer paso que debemos hacer es que nuestros niños y nuestras niñas sean escuchados y no solamente ser escuchados desde lo que están pensando sino también que ellos puedan conversar con papá y con mamá sobre las emociones que están sintiendo Entonces es que los niños puedan expresar sus emociones y que los padres estén con esta disposición de poder escuchar sus emociones pero también validárselas porque a veces simplemente vemos al niño que está haciendo algún tipo de rabieta y la rabieta no es más que la emoción del enojo me enojé, entonces lo que hacemos es a veces inhibirle inhibirle su rabieta, inhibirle esta emoción y le decimos no, no va a pasar nada, calmate entonces desde ahí no le estoy dando la oportunidad de que exprese su emoción lo que debe hacer sí es acompañarle para que mi hijo o mi hija logre expresar esta emoción de manera adecuada porque el expresarla, digamos, golpeando a los demás golpeándose a sí mismo, tirando cosas no es la manera adecuada pero para esto es muy importante que los padres tengan este proceso de ellos mismos porque a veces queremos que nuestro hijo y nuestra hija se comporten o expresen sus emociones de una manera adecuada pero papá y mamá no lo hacen porque posiblemente no está trabajando en sus emociones entonces eso es importante la autogestión emocional de parte de los padres primero para que ellos puedan acompañar a los niños y poderles decir de qué forma vamos a expresar nuestra emoción es porque ellos miran el ejemplo del hogar entonces como la manera que los padres reflejan sus emociones canalizan sus sentimientos ellos lo van a hacer de la misma manera ellos lo van a transmitir en el caso de mi hija lo que hace es, a ver papá, tranquilicémoslo respiremos y vamos ahorita a este, por ejemplo, a la vacunación vamos a pasar este proceso los dos, abrazame, voy a llorar pero me voy a tranquilizar después pegó 30 gritos en el momento y después se tranquilizó y vamos otra vez a respirar o sea, ahí todo eso en nosotros entonces canaliza de esa manera obviamente usted ha dicho algo muy importante el ejemplo que le damos es como reflexión, los adultos no tenemos esa forma de canalizar las emociones ellos tampoco pero le exigimos que sean adultos en transmitir las emociones pero que sean niños también entonces nos equivocamos en eso ahí nos estamos equivocando porque ciertamente lo que usted está diciendo es real su hija posiblemente usted ya ha hecho un trabajo con ella de, a ver, vamos a calmarnos vamos a respirar esto es una forma de poder manejarnos esta situación de miedo porque a lo mejor lo que ella tiene en ese momento es miedo por una vacuna entonces, pero usted se la está validando le está diciendo está bien que sientas miedo pero vamos a podernos acompañar de respiraciones para volver a nuestra calma entonces no le está inhibiendo la emoción sin embargo le está enseñando qué cosas puede hacer para que ella vuelva a su regulación entonces este es un primer paso y tiene muchísimo que ver con una necesidad vital que es el ser respetado que muchas veces los padres lo respetaban porque creemos que como son niños no tienen emociones no tienen problemas no tienen sentimientos y ellos no tienen son niños son niños y entonces vengo y no le respeto y no le respeto desde este punto de poder conversar con él no le ordeno entonces estamos acostumbrados a ordenarle a orientar y no a tener una conversación le estamos segura totalmente ¿por qué? porque le estoy diciendo que lo que él me está diciendo no vale la pena seguro de la adolescencia así es se vuelven inseguros en la adolescencia y cuando son adultos aún es mayor ¿por qué? porque entonces son personas inseguras y son personas que tampoco se van a respetar a ellas mismas ¿por qué? porque no tuvieron este respeto desde casa y es ahí donde aprendemos esto y esto es parte esencial para hacer ese apego seguro ese apego seguro es la confianza que pueden tener yo antes de ser papá yo le decía a mi esposa yo creo que nuestra hija porque ya no decíamos que iba a ser niña va a hablar conmigo dos años tres años cuatro cinco años cuando ya a los doce años hay un cambio que sufren la mayoría de las niñas o tenga un sentimiento diferente de ver a niños en el colegio espero que me lo diga a mí pero si es un proceso espero ganármelo también pero se lo va a decir porque usted está sentando las bases ahorita eso es lo que voy a decir entonces esto hace que ese proceso nos cuente y nos hable pero que no le metamos una burbuja es una línea muy fina en mantener el ser padre y en no creer que solo somos amigos oiga soy padre puedo ser amigo pero hay un respeto no lo que pasa es que el ser amigo aquí no nos funciona aquí no funciona el ser padre el ser el respetar a mi hijo que mi hijo se sienta respetado si él se siente respetado él posiblemente me va a ir a hablar a mí también con el mismo respeto y mire lo que dice el ser escuchado el ser escuchado es otra necesidad básica que también o vital que también tiene que ver con el apego seguro y es que cuando tu hijo te está contando algo de repente mi hijo llega súper emocionado de la escuela y llega feliz contándome una situación y papá y mamá no le prestan mucha atención porque lo creamos tan tonto porque entonces decimos yo ando en mil cosas y viene este muchacho a contarme algo de su escuela entonces no le prestan no minimizamos y vamos minimizando lo que el niño nos va contando pero para él es importante porque él está empezando a socializar porque él está sintiendo porque él tiene emociones entonces él te quiere ir a contar entonces el no ser escuchado por papá y por mamá tampoco nos ayuda en ir fortaleciendo este apego seguro y el no ser escuchado recordémonos que nuestro hijo va a crecer y cuando él sea un adulto va a ir buscando también ser escuchado por los demás o posiblemente ni siquiera él mismo va a saber cómo escucharse porque es algo que no aprendió otro punto importante es sentirse importante realmente hoy hoy por ejemplo hoy ¿quién le habrán dicho ustedes como padre a sus hijos? tiene que ser diario pues pero hoy ellos saben que es un día especial porque lo están escuchando en el kinder lo están escuchando en el colegio ¿qué le hicieron hoy? nosotros maravilla hicimos con nuestra hija que hoy fue a clase porque tenía una espía y ella se sintió muy especial de ver todo y de compartir que no debo mochilas con cuadernos porque y lo bonito es eso el sentirse importante el sentirse importante tiene que ver con el yo valgo y viene con otros dos porque viene con que me escuché viene con que me respetés efectivamente vos me escuchás vos me respetás yo me siento importante con vos papá y mamá estoy aquí presente me siento bien con vos entonces son estas muestras son estas muestras de afecto más que de darle cosas porque a veces cometemos el error de venir y dar cosas a nuestro hijo y creemos que ahí yo le estoy diciendo a mi hijo o mi hija te quiero mucho te amo hijo y a veces se lo digo con un objeto no se lo digo con palabras y ellos van creyendo que el amor se manifiesta de esta manera exacto bueno no están dando chance más de hablar y algo que bueno y a mi algo que me ha calado bastante por ejemplo cuando uno es padre o una hija es el hecho de que uno es el que tiene que hacer los cimientos fuertes de su hija para que sea seguro de sí misma para que una rosa al momento cuando esté adolescente no la convenza de que porque esa rosa viene ay que bonito que le digan palabras boitas algo que me he tratado de encontrar es que las palabras que le digan son palabras que escuche siempre que cuando venga alguien que le quiere decir palabras así no sea algo inusual no sea algo nuevo no sea algo que le hacen sentir diferente porque ya lo he escuchado en su hogar entonces tiene que ser alguien que se gane el corazón verdaderamente con hechos y con actos pero si uno como padre a su hija no le viene diciendo que la ama que la quiere que la adora que el abrazarla el llevarle rosas el llevarla a tener un tiempo con ella cuando esté adulta viene cualquier persona solo con este tipo de actos que tiene que ser normal ya le ya le ya le inmediatamente se le roba el corazón sí pero además no va a saber qué hacer con esto eso es correcto ahí está no va a saber qué hacer entonces ¿por qué? porque no fue algo que yo recibí no lo vivió entonces no va a poder discriminar entre si esto está adecuado esta persona me está indicando o me está diciendo no va a poder llegar a esta reflexión que posiblemente vaya a llegar un niño que sí tuvo este apego seguro porque nunca se sintió importante sí se sintió importante efectivamente ¿por qué? porque ante una palabra yo me voy a sentir importante ¿por qué? porque posiblemente en mi casa yo no lo tuve en mi casa a lo mejor yo era importante por traer buenas calificaciones entonces ahí yo valía entonces este otro punto y me daban un regalo y me daban un regalo no me daban palabras entonces me daban un regalo o me daban palabras y me daban un regalo entonces me voy adaptando a este sistema y cuando vaya a ser adulta no va a ser diferente correcto lo único que van a cambiar son las situaciones y que yo ya voy a estar en otra etapa de la vida pero de ahí el mismo comportamiento vamos a estar teniendo porque es desde nuestra infancia y otro punto es sentirse protegido el sentirse protegido es aquella línea súper finita entre sentirme protegido y estar sobreprotegido es la parte de la burbuja exactamente ¿por qué? porque el sentirme protegido tiene que ver con que mi hijo tenga esa confianza de poder llegar donde yo estoy y poderle compartir cualquier situación ya sea una situación incómoda una situación difícil que me pasó y yo sé que papá va a estar ahí para decirme yo estoy aquí con vos hijo yo te acompaño en este proceso y sentite protegido conmigo sentite seguro conmigo la protección también tiene que ver con esta seguridad protección es similar a lo que es una casa y una casa es seguridad para un ser humano la sobreprotección tiene que ver con cuando como padres no anticipamos entonces aquí es donde está esta línea delgadita porque a veces creemos que proteger a nuestro hijo es anticiparnos ante una situación que si él viene y me cuenta una situación difícil yo voy a venir y me voy a anticipar y le voy a dar una respuesta ahí no le estoy permitiendo a mi hijo que logre analizar la situación y logre resolver este conflicto y recordémonos que situaciones nos vamos a encontrar todos los días de nuestra vida y los niños tienen que empezar a hacer este ejercicio en la infancia creemos que por tener tres o cuatro años no en este momento no lo vamos a hacer o lo vamos a educar para más adelante a que él tome decisiones no desde los tres o cuatro años no ya 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 porque ya tienen situaciones difíciles ya un niño no le quiso prestar un juguete tengo que ver cómo mi hijo responde ante esto y cómo él resuelve este conflicto entonces la sobreprotección y la protección es una línea súper finita que tenemos que tener mucho cuidado aquí como padre si yo estoy enseñándole a mi hijo a tomar decisiones por él no le dejo que él tome decisiones si yo me estoy anticipando a resolverle todo incluso situaciones del colegio viene una tarea y papá y mamá le dicen no esta tarea es muy difícil para vos yo la voy a hacer para que tengas una buena calificación ahí no le estoy atentando o qué barbaridad cuántas tareas te dejan no me da tiempo a mí de ayudarte o que a ellos lo quieren hacer o sea no traigo qué interesante lo que está mencionando porque va acorde con los otros tres o sea para ellos sentirse protegido y saber diferenciar en todas estas circunstancias que los padres no sobreprotejan es el hecho de respetarlo es el hecho también de escucharlo es el hecho también de hacerlo sentir importante y usted decía el dar la seguridad los padres no estamos 24-7 porque si habíamos decidido estudiar van a tener que saber tomar decisiones con sus compañeritos desde el kinder en la primaria en la secundaria pero hablamos desde el kinder porque es el hecho que ellos van agarrando esa seguridad y es el hecho que los psicólogos nos han mencionado que hasta los 7 años es una formación donde ellos entienden su carácter donde ellos van moldeando su pensar la forma como ellos van a dirigirse a las demás y es muy importante yo he vivido experiencias conmigo tremendas y me encanta ver cómo ella se desenvuelve pero nos toca pues a veces tenemos muchos temores como padres de dejarlo y entiendo también esa parte sobreprotegida porque muchas veces no queremos que sufran daño pero no sabemos que no vamos a estar siempre ellos se van a ir de la casa y si no les educamos ahorita cuando estén solos ya como adultos trabajando ellos no van a poder superar esas acciones porque no fueron educados para eso así es pero es necesario aquí que por eso que papá se trabaje porque primero si yo me trabajo emocionalmente yo voy a poder conectar con mi hijo emocionalmente también pero si yo no estoy trabajado con mis emociones y yo no acepto este miedo que tengo y no me trabajo este miedo como papá o como mamá voy a caer en sobreprotección y otro punto también aquí es que tanto yo fui educado con un apego seguro en casa probablemente no tuve este apego seguro pero no significa que no lo puede hacer a partir de hoy tener eso efectivamente y no significa que aunque no ha descrecido con un apego seguro no lo pueda fortalecer cuando sea adulto así es claro que sí pero depende de vos y de esta apertura que tengas para tu autoconocimiento a nivel emocional y poder irte trabajando si yo me doy cuenta ahora que no tuve apego seguro soy adulta soy mamá no tuve este apego seguro porque no tuve estos cuatro necesidades vitales o a lo mejor con lo que hemos conversado decimos no yo no lo tuve ok lo puedes trabajar lo puedes empezar a trabajar papá y mamá para que cambie este proceso con tu hijo o con tu hija y ellos también ya la puedan ver como algo práctico y cuando estén adultos cuando sean padres ellos la van a emplear de la manera adecuada con sus hijos Rosa ¿cómo te pueden contactar nuestros amigos televidentes si quieren tener una asesoría si quieren llevar a sus hijos para poder conocer cómo va ese proceso de crecer ¿cómo te pueden contactar? bien me pueden contactar Rosludo Pedagogía 2 en Instagram Rosludo Pedagogía en Facebook y en TikTok y mi número telefónico 8778-0272 el consultorio está en Managua y con muchísimo gusto les vamos a atender muchísimas gracias mi estimada Rosabra González siempre un gusto tenerte por aquí a nuestra estimada Luzo Pedagogía que nos habla acerca sobre diferentes circunstancias en la niñez hoy hablando sobre el apego seguro en los niños y en las niñas espero que a usted le haya gustado el tema y haya puesto mucho atención y pónganlo en práctica que eso nos permita ser una mejor sociedad y una mejor familia en este precioso planeta nos vamos a una pausa volvemos con más del programa volvemos Reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal12.com.ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni